Max TV Gracias amigos televidentes por recibirnos en sus lugares. Estamos aquí en Guayaquil Tasting Club teniendo de fondo el majestuoso río Guayas. Este va a ser un programa diferente por dos razones. Primero porque vamos a introducirnos a un licor completamente diferente y sobre el que probablemente en ninguno de los programas anteriores hemos hablado. Y segundo porque nos acompaña un joven que es raro encontrarlos en esta industria. Jacobo, bienvenido. Puedes hablarnos un poco de ti y cómo te involucraste en la industria del licor. Muchísimas gracias primero por la invitación porque entiendo que Tasting Club es un programa que se basa exclusivamente a hablar de licores como el whisky, de licores como el vino. Y el hecho que incluyan una marca como la nuestra, como Jagermeister, una marca que es a base de 56 botánicos que se hacen en todo un proceso de destilación, infusión, como estábamos conversando. Para nosotros es un honor primero ser parte de este programa y pues lo que necesitemos saber de la marca, lo que yo pueda compartirles para el mercado ecuatoriano, para el mercado de la costa, que es lo que yo manejo en la parte de como Brand Ambassador y relaciones públicas, a las órdenes. Cuéntame, ¿cuántos años llevas en la industria de licores inicialmente? Bueno, yo inicié realmente el año pasado. Siempre he sido un fan de Jagermeister como licor. Me considero incluso antes de trabajar para la marca que es mi bebida favorita. Como cliente y como consumidor podía hablar de la marca de largo. De hecho, tenía ya souvenirs porque encontraba de repente en algún duty free o lo compraba en alguna presentación en otro país. Al momento, y que siempre lo traigo a colación, cuando tengo la entrevista ya con los representantes de Jagger aquí en Ecuador, yo conocía un poco más de la marca, pero desde la percepción de un consumidor. Y creo yo que eso fue un factor determinante para que la marca me considerara para ser embajador de ella aquí en la región costa. Bueno, debe ser emocionante trabajar para lo que uno ama en realidad. Realmente me gusta la marca, es algo que siempre lo digo, no solo por su componente, no solo por lo que implica, no sé si pueden ver un poco la botella, no solo por lo que implica la botella de Jagermeister, sino por la historia que encierra. Ah, ya que hablas de historia, empecemos, empieza a contarnos un poco la historia. Bueno, estamos hablando de un licor de 56 hierbas que nació en 1878, Estilio. Este licor nace de la visión de un hombre llamado San Huberto, Huberto en esa época, mucho antes de ser realmente considerado santo, que tiene la visión, y esto desmitifica muchas de las cosas que existen en contra de Jagermeister como marca, como licor, como conceptualización. Porque se ha dicho tanto alrededor de esta marca tan mítica, como por ejemplo el logo del venado, el ciervo, que tiene una cruz encima. Realmente es parte de la visión que San Huberto tuvo cuando estaba adentrándose en los bosques de Golfenbuttel en Alemania, y de repente se le presenta a un ciervo blanco, y este ciervo tenía una cruz encima de sus cuernos, encima de su ornamenta, y él lo asumió y lo asimiló como una visión que había recibido de parte de lo alto, y desde ese momento dio un giro a su vida. Dejó todo el estilo de vida que tenía, era un noble alemán de la región, y empezó a dedicarse a las obras sociales, a la caridad, desde ahí en adelante. Y eso marcó una pauta. ¿Salté un cazador empedernido? ¿Pasó a ser considerado años después un santo? Pasó a ser, de hecho, el patrón de los cazadores. Es importante lo que tú dices. Pasó a ser un cazador empedernido a ser la figura paternalista que abraza y cobija a todos los cazadores. Y me acabas de llevar a otra parte de la etiqueta. En la parte que bordea toda la etiqueta hay un rezo, que justamente es el rezo que los cazadores hacen al momento de salir de casa, y es encomendándose a San Huberto para que les bendiga a los frutos de la tierra, para que les bendiga su jornada de cacería. Entonces, toda esta historia que encierra Jagermeister, todo lo que involucra a la marca como tal, realmente es historia. Algo que siempre decimos cuando tomas un shot de Jagger, o incluso cuando tomas un cóctel de Jagger, realmente estás bebiendo un trago que tiene historia, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Hablar de 56 botánicos suena muy complejo y también debe transferirle muchos aromas y sabores. O sea, ¿cómo es el proceso de elaboración del Jagger para obtener lo que el maestro de la compañía quiere o tiene en su mente? Bueno, como todo lo que hacen los alemanes, tratan de ser muy perfeccionistas en cada producto, en cada servicio, en cada marca que ellos patrocinan. Y Jagermeister no es la excepción. Es un proceso bastante elaborado que empieza con una infusión, como lo conversábamos anteriormente, de 56 botánicos. Y dentro de estos 56 también hay una fórmula secreta, que es parte de este misticismo que encierra Jagermeister. Tenemos especias, raíces, frutos como enebro, cardamomo, pimienta, canela, de diferentes regiones. Esto no solo involucra Alemania, esto involucra también países del Asia, países de Europa como tal, países que están ya más de la región de Europa del Este. Todos convergiendo en un solo producto, en una infusión que es inicial y que da realmente la pauta para que al final entren en el proceso de destilación con agua, con alcohol 70-30, es la proporción, y luego pues que vaya a reposar en barricas de roble alemán por un periodo no más de 12 meses. O sea, para entenderlo, o sea, ponemos los 56 botánicos, o ponemos los 56 botánicos, le agregamos agua y alcohol. Con un contenido de alcohol del 70 y un 30% de agua. Luego debe filtrarse. Así es. Y después de filtrado pasa a envejecerse en barricas de roble. ¿Qué contenido alcohólico final tiene el jefe? El contenido final, es decir, lo que realmente los consumidores nos llevamos a la boca, es de 35% de alcohol. Entonces, debe entenderse que al final del proceso se le agrega algo de agua. Así es. Agua y caramelo. Agua y caramelo. Así es. En términos generales, ¿cuán exitoso ha sido Jagger en el mundo? Bueno, no está de más decir Jagger Meister es la octava bebida más consumida en todo el planeta. Cuando hablas de la octava bebida más consumida, ¿la tomas como marca individual o como tipo de bebida? Estoy hablando como bebida. La bebida alcohólica más consumida en el mundo está dentro del top 10, siendo la número 8. Y actualmente, la marca tiene un propósito y realmente es una meta que nos hemos fijado, es entrar al top 5 de las marcas más consumidas, alcohólicas. Entiéndase como bebidas alcohólicas. Ok. Te agradezco aquí, al volver, en la segunda parte quiero desentrañar un poco los aromas y sabores de esta bebida. Volvemos. Y los invitamos a ver IMAX los lunes, miércoles y viernes, 15 horas por la señal de... MaxTV Online. En el mundo hay muchos conflictos, temas que merecen ser abordados por personas expertas en resolverlos. Música Los trataremos aquí, con análisis y pasión. Soy Nelsa Turbelo, los espero todos los lunes, 12 del día, aquí, en MaxTV. Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado, con los profesionales acertados, para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Música Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana, por MaxTV, www.maxtvonline.com Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones, por MaxTV. Música Música Estamos de vuelta. Tenemos ante nosotros la clásica botella de Jägger. Entiendo que se sirve siempre, o recomiendo en servirla, a menos 18 grados. ¿Qué tan fácil es para cualquier persona encontrar las condiciones para beberla a menos 18 grados? Bueno, nosotros estamos en unas capacitaciones a todos los bares, discotecas, clientes que podamos tener a nivel nacional, de capacitar, valga el término, a todos los barmas, bartenders, mixólogos, a que sepan que la botella, la experiencia, debe ser siempre a menos 18 grados. Muchas veces nos dicen, sí, pero la botella tal vez no va a ser resistente al frío. Y de hecho la botella lo es. La botella puede ser resistente incluso a pequeños impactos. Entonces, yo quisiera que confíen un poco más en el envase, que confíen un poco más en la botella, en el producto, y que no tengan miedo al probarla en menos 18 grados, en ese grado exacto de temperatura. Pero bueno, para seguir con la tradición de la marca, sí quisiera que probemos el producto. ¿Qué te parece? Encantado, creo que es la mejor forma de dilucidar cualquier misterio que exista al respecto. Por favor. ¿Ok? Quisiera, Austilio, tú como profesional en el tema, que me digas qué sientes, qué percibes, qué consistencias encuentras. Bueno, empecemos con el color. Es un color de melaza bastante profundo. Imagino, eso se debe al contenido de azúcar, de miel que hay en la bebida. Se ve limpio, agradable, a la vista. Veamos los aromas. ¿Qué aromas percibes tú? A ver, hay un aroma que yo siempre, ya tal vez estoy un poco sesgado en mis comentarios, pero yo siempre percibo anís estrellado, siempre. Bueno, teniendo 56 botánicos, percibir solo anís parece una minoría. Es el primero que viene a mi cerebro. A mí me sorprende, por ejemplo, que pese a tener 35% de alcohol, no sea tan preponderante a la nariz, al olfato. Bueno, yo creo que eso obedece a todo el proceso de infusión por el que pasa y luego la destilación. Y siempre se habla que la marca y la mezcla de los productos que la conforman son todos muy nobles. Entonces, sin necesidad de mezclarse, convergen los unos con los otros. Entonces, el alcohol realmente no es el protagonista aquí, sino todos los componentes, todos los botánicos que comprenden a Jagermeister como producto, como bebida. Coincido contigo que hay anís, pero hay muchos otros elementos, incluyendo elementos florales. Pimienta, en términos generales, es muy fragrante, agradable, muy agradable, redondo. Y no sé si percibes, pero dentro de la experiencia que puedo tener yo con la marca, también he percibido siempre un toque del caramelo, que era lo que conversábamos al principio. Ese toque dulzón. Ah, sí. Odio. Que de hecho, eso hace que la marca, eso hace, perdón, que el producto realmente no se sienta como una bebida alcohólica de entrada y que pase muy bien por el paladar. Es muy amistoso al momento de ingresar al organismo. Y ya cuando estás un shot, otro shot, realmente te estás dando cuenta que estás tomándote una bebida que tiene 35% de alcohol. Bueno, hagamos un breve intermedio para brindar. Salud. Enfrente de todos y saber qué pasa con el paladar. Mejor dicho, vamos a decir Prost, que es salud en alemán. Prost. Prost. Impresionante. Se sigue conservando la dulzura. Se siguen sintiendo las especias que existen. ¿Raíces tal vez? Sí, algunas, algunas. Anís, todo lo que hablamos anteriormente. Jengibre, más al aroma, porque en el paladar debería percibir algo picante, que no lo siento. Pesa el contenido de alcohol, es suave. Aún se me mantiene en la boca, o sea que tiene un término medio de duración en la boca. Cuéntame, yo conozco que esto era anteriormente una especie de bebida digestiva. ¿Cómo pasó de ser un digestivo a una bebida aceptada casi en todo el planeta y tener los volúmenes de consumo que tiene actualmente? Bueno, yo creo que aquí juega un papel muy importante la demanda y la experiencia del consumidor. Toda vez que la marca puede nacer como con una idea inicial, ¿verdad? De hecho, según la leyenda, según la historia de Jagger Meiser, la desilería realmente fabricaba vinagre en un inicio. Y con el tiempo fue creando esta bebida que era para cazadores, por eso decía, es una bebida de cazadores para cazadores. Y muchos de ellos decían que era para tratar de conservar el calor al momento de adentrarte a los bosques de Alemania a buscar las presas, a buscar los ciervos en este caso. Entonces, su objetivo inicial, estamos hablando allá en 1878, que era tal vez digestiva, tal vez conservar el calor como le hace un vodka en Rusia, fue generando tal demanda, fue generando tal experiencia en el consumidor, que luego un hombre muy visionario llamado Kurt Masf dijo, espérate, yo aquí estoy viendo una oportunidad de negocio, yo aquí estoy viendo la oportunidad de que esto ya no solo sea un digestivo, que esto ya no sea solo un licor de acompañamiento para los cazadores. Esto puede ser una marca mundial. Y creo yo que fue, Hostilio, la primera persona que concibió a Jagermeister como la marca global que es el día de hoy. No en vano es el orgullo de Alemania, que es la octava bebida alcohólica más consumida en el mundo, y realmente tiene mucha aceptación en un grupo de experimentadores que son los jovencitos, las jovencitas que recién se están adentrando en este mundo, de experimentar con nuevas bebidas, antes de quizás adentrarse un vino o un whisky, entran por estas bebidas. Ya, aquello de beberlo a menos 18 grados, ¿tiene que ver con poder percibir mejor el licor o tiene que ver con lo frío que son los alemanes? Te digo una cosa, hay una campaña, que es la campaña mundial de Jagermeister, que habla justamente de eso. Cuando el momento que van a experimentar el consumo de la bebida, ella dice, está frío, la modelo, la mujer que sale en el comercial, y ella dice, por supuesto está frío, es alemán. Y sí, tal vez el rescate del ADN alemán al momento de concebir la botella, al momento de concebir el producto, sí trata de que sea no una desventaja, sino un valor agregado. Y que le diga, sí, somos fríos, pero eso es solo algo, un plus más de la marca, por esta razón se debe servir a menos 18 grados y por esa razón te lo recomendamos que se sirva frío, sea puro o sea como coctelería. Si bien es muy agradable servirlo así puro, como lo hemos bebido, entiendo que al menos a Estados Unidos se introdujo más siendo componente de un cóctel. Sí, de hecho fue en Reino Unido donde se masifica la mezcla, esta que fue ya producto de los mixólogos. Tú sabes que a veces uno crea algo, pero luego ya los componentes, las personas que se van adentrando en la cadena de valor empiezan a decir, tal vez esto me sabe mejor con esto, o tal vez yo lo combino con esto. Fue así como más o menos en los finales de los 70, inicios de los 80, empezó a mezclarse con energizantes. Pero ahora Jagermeister tiene, como nosotros le llamamos, una colección de coctelería y que muchos de estos son hechos por nuestros propios bartenders y mixólogos en todo el mundo. Que manejamos una red social donde ellos empiezan a proponer cócteles de autor y ven que generan demanda, ven que tienen aceptación en sus mercados y los proponen. Y ahí los involucras. Ok, Jacobo, te agradezco infinitamente haber estado en el programa. Lamentablemente el tiempo siempre resulta corto. Para nuestros televidentes lo que les digo es, sea como cóctel o sea puro, es una buena alternativa para disfrutar. Para consumo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.